Mate en la cornisa, porque no le pone en el centro de la mesita, lo pone en la cornisa y ahí prepara el mate con una ductilidad y precisión, porque lo hago yo y tiro todo, te aviso. Y pone el termo, y ahí se sienta. El otro llega, agarra su mochilita como el mejor alumno del curso, primero la sacude para que quede todo en su lugar, la pone en el costadito, saca lo que necesita, pone la botellita de agua y se sienta como que estudió todos los deberes. Ahí está, con la carpeta. Mirá. Y la, y la, pará, me abre la carpetita y tiene hojitas abrochadas con un cartel que dice Nelson en, en... Claro, porque después cuando estoy con Babi tengo doble, doble columna. Con resaltador fluorescente en verde, dice Nelson. Claro, mirá vos. Te voy a mandar la copia de esto que dice Nelson, te tenés que sentir orgulloso. No, por favor, es un detalle de un... Tom y columnistas acá, son caóticos como yo. Sí. No, no soy tan caótica. Y en pandemia le dejaba a Nelson todo el cubre micrófono de papel pintado con diferentes mandalas todos los días, porque él, nosotros lo entregábamos con el negro oro a él. Sí, efectivamente. Escuchá. Le voy a mandar. Sí, sí. Ahora te mando... Era espectacular como lo hacían. Lamentablemente no debió haber quedado alguna filmación. Tengo, tengo Nelson, te voy a mandar fotos de los mandalas y... Medias. Para que recordemos. No, me trae recuerdos de la pandemia. Mirá, ahí te mandé. Totalmente. Mirá lo que es esto, una delicatesa. En el viejo edificio de Rivadavia. Claro, claro. Es el nombre de Nelson en letras de neón, porque es con resaltador verde. Sí. Mirá, ahí te la mandé. Sí, un neón. Sí, perfecto. Ahí la estoy recibiendo. Te la mandé al WhatsApp. Ah, fantástico. Muy aplicado, muy aplicado, Lucas. Increíble, ¿viste? No, una fotaza, ¿eh? Pero aparte te tenés que emocionar, le tenés que aumentar el suelo. O algo así. Todo detalle, realmente. Increíble, increíble. No, no se puede creer. No, en cambio mi programa es un boliche, prácticamente. ¿En serio? Sí, somos un poco... No, ojo, ojo, que esto lo va a ver el presidente, ¿eh? Te voy a decir que... ¿En serio? En el sistema de... ¿Vos decís? Sí, yo estoy seguro. Le prestan mucha atención a estas cosas, ¿eh? Ajá, mirá. Bueno, prepárate, Lucas. Sí, me preparo. A la paralijidad. Sí, prepárate, prepárate. No, y descubrí... Viste que él le puede decir, ya lo vamos a tener, que puede decir que eso es de derecha, de izquierda. Ah, me puedo... Ah, claro. Es como que me lee, es grafólogo también, me lee, de acuerdo a lo que escribo. No, no, no. Y cada... ¿Cómo escribís? Claro. Obvio, el presidente lo ve y dice, esto es de izquierda, esto es de derecha, esto es una escritura de izquierda, esto es una caligrafía de derecha, de arriba, de socialista, ojo, ¿eh? Ahora acabo de descubrir algo que es un poco, no sé si será verso satánico, pero del otro lado de la... ¿lo tenés también escrito al revés? Claro, porque lo había escrito y me di cuenta que estaba doblada la solapa, entonces me había quedado al revés, si yo lo pongo así, no se lee, entonces como... Tengo un cartel que dice Nelson, otro que dice Babi... Tiene atrás tu nombre satánico, escrito al revés. No, no está bien. Sí. El amarillo, el amarillo que refulge. Mirá, te voy a mostrar la foto del nombre satánico. Tremendo. Tiene... Nelson, esto es raro, este chico es raro. Nelson, me quedó de la facultad que uno marcaba con colores, cada cosa. Atrás tiene la versión satánica. Claro, la tiene al revés. No, no lo vas a poder creer. Cristina, como Yuya que ponía la cinta al revés. Mirá, mirá tu nombre satánico, Nelson. Nos leen. Totalmente. Mirá. No, es tremendo, Cristina, lo que acabo de ver es tremendo. Es tremendo. Es para el código da Vinci. No, no, ¿te acordás cuando te decían, escuchen esto al revés porque tiene un mensaje satánico? Claro, un mensaje satánico. No. Esto se complicó. Es tremendo. No, me acaba de estremecer esto, Cristina. Claro. Nunca pensé que ibas a mirar esos detalles, Cristina. Claro, no, yo miro todo. Es increíble. Miró todo, está transpirando, lo descubrimos. Así estoy, estoy con un sudor frío. Es el poltergeist de la A4. Totalmente, que me corre por la región fronto-temporo-parietal y me estremece. ¡Ah, la pelota! Es tremecedor. Esto le vamos a preguntar al presidente cuando se conecte, ¿no? No me imagino todo lo que tendrá para decir él, que es un conocedor de este tipo de cosas. Además, en las interpretaciones, atentico en esto. Yo creo que vos deberías consultarle, ya que sos amigo del Papa o el Papa te tiene cariño, consultarle al exorcista del Papa sobre este escrito. Ya mismo lo voy a hacer hoy. Ya mismo lo voy a hacer hoy. A ver qué tratamiento le hacemos a pobre Lucas, para que no esté poseído. Claro. Totalmente. Hemos descubierto que tenemos a un agente de estas fuerzas del más allá. Claro, imagínate nosotros que estamos con las fuerzas del cielo. Nos mandan... Totalmente. Viene este intruso. Que parecía todo tan bien y atrás tenía el nombre satánico, ¿no? No es así. Tremendo. Por eso digo esto, cuando lo sepa el presidente, agarrate lo que puede llegar a generar, ¿no es cierto? Sí. Porque esto no está en... Lo manda a escribir la frase de Macabeos en toda una pared, sin parar, sin desayunar, sin almorzar. Claro. Lo que sí no sé, si tendrá que ver o no, pero yo soy zurdo en el sentido... ¡Uy, suena este! No, en el sentido caligráfico de la palabra. Fuiste, fuiste, fuiste. No, olvídate. Agradecí que no hay guillotina, te diría. Vengo de una familia de muchos zurdos. ¡No! Mi hijo es zurdo. ¡No! La madre es zurda. ¡No! Dicen que se hereda, no sé. Bueno, estás en el horno. No. Yo soy zurdo también. Ya que estoy, lo digo, lo solté, ya está. Estás en el horno. Somos mayoría acá. Tenés dos zurdos en el programa. ¡Ah, mira a Juanma también! ¿Y vos, Nelson? No, 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 no. Yo escribo con la derecha. Claro. Digamos, con el piano soy ambidestro, pero escribir escribo con ambidestro. ¡Ajá! ¡Qué va! Bueno, vamos a llevar esto a donde tiene que ir. ¿Presidente, nos escucha? Sí, sí, estoy saliendo ahora de Espoagro. Hola, Cristina. Hola, Nelson. Ah, está agitado, está agitado. Presidente, tenemos un caso para presentarle que es muy raro. Tenemos acá un columnista que voy a preservar su nombre, su identidad, porque no sabemos en qué puede terminar esto. Quiero decir que me saqué 14.500 selfies. Ajá. Antes que nada. No digas. 14.500, ¿las contó? ¿Las contó? Ajá. Sí, sí. Vamos, peluca, gritaban todos. Sí, digamos. Hasta con las vaquitas se sacó las selfies. Sí. Sí. Sí, sí, yo soy vaca mala. Bueno, aproveche ahora que si a la gente le falta la paciencia... Cuidado con lo de vaca mala. Cuidado con lo de vaca mala. Bueno, acá tenemos un columnista presidente que puso el nombre de Nelson al revés. Sí. Sí. De un lado lo pone bien, pero del otro lo pone al revés. ¿Podemos sospechar que es un columnista satánico? Bueno, digamos, o sea, si nos guiamos por la historia de cuando escuchabas los discos de Jules al revés... Claro. Digamos, o sea, bueno, sí, 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 podemos decir que esa persona tiene al maligno adentro. Ah, pero le agrego algo más, un indicio muy grave, presidente, que es zurdo. No. ¿Sí? Sí. Zurdo comunista, o sea, digamos. No, ¿cómo comunista? ¿Sabe lo que está haciendo ahora? Se agarra la mano. Se agarra la mano. Está nervioso, está nervioso. Porque siento que tiene un terreno muy amplio para esplayarse el presidente. No, no, no puteó por ahora. No, no, por ahora no. Qué raro que le dijimos... Hoy estuvo... Le dijimos al presidente zurdo y no puteó. A ver, espera, probamos de nuevo. No, no, no. Presidente es zurdo. Sí. Sí, mientras no sea un degenerado fiscal, está todo bien. Mirá. Epa, epa. Qué tolerancia. Mirá qué consejo. Yo pago todos mis impuestos. Está tranquilo. No devonaba a nadie. Está tranquilo. Mirá vos. Se ve que el estar en ambiente de campo, claro, lo tranquilizó. Claro, lo traicionó. Sí, sí. Pero estoy sacando la cuenta, digo, se sacó, Cristina, 14.500... Una selfie te lleva cuánto, 10 segundos, por lo menos. Y sí, por lo menos. Sí, depende, porque hay algunos que dicen, espera, espera que enfoco bien. Esperá que no encuentre la cámara. Esperá, bueno, más o menos, o sea, digamos... Se iba demorando. Sí. Creo que se pasó más de una hora sacándose el selfie. Dos horas sacándose el selfie. Dos horas. Sí, sí. Y le veo una innovación en el peinado hoy, presidente. Sí. Sí, 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 sí. Tiene como un brushing, un hopo adelante. Sí, totalmente, se vio, se vio. Sí, sí. El hopo de Jony Bravo. Sí. No sabés lo que me envidia, Perth, por esto. Sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, impresionante. Estuvo Jaryora, hoy estuvo Frigerio. ¿Y qué se dijeron para Jaryora? Todos los gobernadores que no la veían, ahora la empezaron a ver, ¿eh? ¿Cómo está la cosa con Jaryora? Y bueno, el 25 de mayo tiene que ser el anfitrión en Córdoba del Pacto de Mayo. Así que vamos a probar qué tan buena es su provincia, que tanto la promocionan en muchos medios, obvio que no gratis. Vamos a ver qué tan buena es su provincia, digamos. Bueno, menos mal, porque yo ahora quería, la verdad, no puedo obviar, ante la crónica política del día, lo que está pasando con el gobernador Kicillof, que está aquí para decirle lo que va a hacer él con respecto al Pacto de Mayo. El gobernador, lo escucha el presidente. ¿Qué encuentro tenemos acá? En una reunión cumbre. Que ellos arranquen y vayan. A mí no tienen por qué convocarme, porque nosotros no estamos para fotitos, para marketing, estamos para que nos den lo que corresponde. Bueno. Lo que corresponde es que nos den la coparticipación que nos sacaron, así que no estamos para hacer un relanzamiento de nada. Lo plantó el gobernador Kicillof, presidente. Bueno, no importa. ¿Y ahora? No importa. No, que haga él lo que quiera. A donde vamos, no necesitamos la provincia de Buenos Aires. ¡Epa, epa! Pero que fuerte. Fuerte. Igual te quiero agradecer públicamente por la candidatura de Píparo. La verdad que me hizo muy bien. Gracias por dividir el electorado. Gracias. No, lo está gastando. Es verdad. Lo gasta. Esa es gran verdad, Cristina. Lo está gastando, lo armado el presidente, encima. Totalmente. Imagínate. Si hubieran ido juntos Píparo y Grandinetti, hoy el gobernador era otro en la provincia. Y Grindetti, no Grandinetti. Sin Píparo no habría reelección. No habría Kicillof, claro. Ay, ay, ay. Así que gracias a las fuerzas del cielo. Gracias. Gracias. Tremendo. Mirá qué declaración hemos obtenido, Cristina. Tremendo. Presidente, usted no reacciona tampoco ante esto. Es otro presidente. Es el presidente Zen. Ahí le dijeron que no la vio a él. Le dijeron que no la vio a él. No, 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 está bien. Está bien, está bien, digamos, o sea, en ese caso se tendría que haber bajado Grindetti y apoyado a Píparo, pero bueno, no la vieron los del PRO en ese caso. Bueno, el que había sacado más votos era Grindetti. Bueno, no puedo creer, no puedo creer cómo está el presidente de Mancito y Nelson. Es que, ¿sabés qué pasa, Cristina? Estoy haciendo cálculos. Si se sacó 14.500 selfies. Quedó cansada. A 10 segundos. Estuvo 4 horas sacándose selfies, cuanto menos. ¿O le habrá dado algún consejo Claudio María Domínguez? Claudio, vos estuviste con el presidente. No, genio, lo que pasa es que por cada selfie, esto lo hablamos la otra vez con Karina, te van chupando el alma, te van sacando un poquito de lo que es la energía. Son como garrapatas las selfies. Claro, la gente es como todo el tiempo te saca, te chupa, te chupa, te chupa, te chupa. Entonces quedás como tranquilito, te quedás como, ahora se tiene que hacer una buena siestita, un buen siesterito. Y después con eso recargar y recomponer. Y bueno, pero no creo que tenga tiempo el presidente de una siesta. Yo no voy a hacer siesta. Claro, ni un siesterito, no, imaginate. Pero es necesario, a ver, por ahí te tenés que acurruzcar, meterte para adentro como un bichito bolita y con eso recargas. ¿Y ahí qué mantra? ¿Hay algún mantra para recargar, Claudio? Ahí uno se mete a la cama o al sillón del de la oficina o donde esté. Se hace como un bicho bolita. ¿Y cuál es el mantra para recargar? No voy a dar marcha atrás, no voy a ir para atrás como el cangrejo. Voy a seguir siempre para adelante. Yo soy mi propio héroe, yo soy mi propio Superman. Vamos para adelante, mi genio. Ajá, impresionante. Impresionante. Y en el caso, a ver, ese sería el mantra del presidente. El mantra para el gobernador, ¿cuál sería? Claro. Soy alto. Y el mantra... Puedo emitir patacones, puedo gastar a destajo. Y el mantra para la ministra de Seguridad. Claro. Los voy a cagar a palo a todos, no corten la calle. No se metan conmigo, porque los cago a palo a todos. Ah, pero es un mantra un poco estresante ese. Es de reafirmación, no, es de reafirmación. Claro, perfecto. Es así, vos tenés que reafirmar en lo que sos fuerte, no en lo que sos débil, mi genio. Genio, mi genio, mi genio. ¿Le gusta, ministra, este mantra, usted? Yo no necesito de esas pelotudeces. Claro, usted no necesita relajarse. A mí me parece que no estamos acá para hacer brujería, estamos acá para hacer lo que hay que hacer, para hacer lo que nos marcó la gente. No, bueno, igual no es brujería, es como una... Para hacer pelotudeces está la reta, para hacer huevadas está la reta, para ceder está la reta. Hoy se armó con la reta, ministra. Bueno, a mí no me importa, que se vaya con los dos, con Morales, que vayan a gobernar para tres o cuatro boludos. Nosotros estamos acá porque el 56% nos dijo que tenemos un mandato que es no ceder. Y ahora, ¿cómo se dirime? ¿Se queda en el pro la reta o después de esto no se queda? Bueno, que vaya una interna con Macri, que disputen el poder ahí. Yo estoy en la libertad avanza ahora. Así que el pro de ustedes, chiquis. ¡Opa! Tremendo. Y Horacio, ¿usted se plega a los mantras de Claudio y María Domínguez o no? Sí. Pero por supuesto, Cristina, estamos acá para sumar, para dialogar y para pacificar. Sobre todo para pacificar. Tenemos que abandonar la agresión de Patricia, que es permanente. Es continua. Esa agresión se la contagió de Javier Milei, que se la pasa agrediendo todo el tiempo. Ahora, Horacio... No necesitamos de gritos. Necesitamos de consenso. ¿Cómo es tu programa? Que todo el tiempo lo escucho y es diálogo. Tenés muchos columnistas y que se dialogan entre ellos. Bueno. Pero escúcheme, Horacio. Yo estoy viendo que la mayoría en el pro no está de acuerdo con usted, con esto de que no se unan a la libertad avanza. ¿Cómo va a ser para que valga su posición si la mayoría está por una unión o una alianza o un acercamiento? Me parece que tenemos que ir hacia nuevas mayorías y volver a los valores originales del pro. Pero no me parece que usted está quedando aislado con esta posición. Claro, aislado. Hay gente en otros planetas. Hay gente en otros planetas. ¿Por qué nos limitamos al planeta Tierra? O sea, usted aspira a un pro cósmico. Tenemos que aspirar a un pro universal. Ajá. Interplanetario. A un pro de otros planetas. A un pro de... Sí. ¿Por qué no investigamos si hay gente del pro en Venus, en Marte, en Júpiter? Seguramente. Con esas temperaturas de Venus es un poco difícil. Igual acá están más calientes que en Venus. ¿Por qué te limitás, Nelson? ¿Por qué te limitás? Estás en la chiquita. Estás en la chiquita. Veníte con nosotros que no te vamos a agredir. Te viven agrediendo la gente de la Libertad Avanza y la gente del pro que se copió de la Libertad Avanza. Vos tenés que venir al kilómetro cero del diálogo. A ver, le pregunto algo, Horacio. Cuéntenos quiénes son los cuatro dirigentes políticos que usted ve con ese criterio suyo, aunque sean de otros partidos. Claro. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, pero es como una redundancia, Horacio. Ah, eso. Totalmente. ¡No! Porque me cloné. Justamente. Porque yo no agredo a los científicos argentinos. Porque yo valoro el trabajo que hace el CONICET. Y por eso me clonaron. Clonaron varios Horacios. ¿Para qué? Para que haya diálogo. Bueno, atención. Mire si lo sumó a todos en la elección. Atención, porque tenemos una comunicación. El Papa vio la foto del nombre de Nelson Satánico. No me digas. Sí, la vio a la foto del Papa, su Santo Padre. Cuéntenos qué es lo que puede analizar. ¿Cómo curamos de estar poseído a nuestro compañero, Santo Padre? Sí. Tienes que rezar diez Padres Nuestros, treinta Avemarías, cincuenta y cuatro Glorias. Ajá, claro, claro. Y tienes que pedir perdón, sobre todo, Nelson. Porque las veces que has estado acá en el Vaticano, me han contado algunas monjitas que te escapaste. ¡No! Me escapé. ¿Cómo? No puedo creer, Santo Padre. Se transfugó. No. Fuiste a comer helado de pistacho, algunas heladerías. ¡Oh! Eso es verdad. Algunas ricas. Me muero. Pero espere, Santo Padre, el nombre satánico no lo hizo Nelson. Ahora usted está revelando otro escándalo. No, lo hizo Lucas. ¿Verdad que se va a descubrir que los viáticos del canal lo usaste para eso, eh? La ruta del dinero. Del dinero. La ruta del dinero N. Claro. La ruta del dinero N y el escándalo de los pistachos vaticanos. Sí. Del helado de pistacho. Muy bueno. Tremendo Tremendo Por eso que ahora Uno lo ve tanto en Canal 13 Claro ¿No te llama la atención que está en la Argentina Tanto tiempo Nelson? Tiene razón Santo Padre Salía muy caro el corresponsal Qué clarividencia Claro El helado de pistacho Fundía los presupuestos Totalmente El pistacho Gate Dice acá nuestra operadora Este va a ir en cana con Alberto Este va a ir en cana con Alberto Tremendo ¿Y tenías seguros el helado de pistacho También o no? Es muy bueno La póliza Yo le vendía uno Esto sería la póliza Contra un empacho con pistacho Con pistacho, claro El empacho del pistacho Asegurado Hizo chanchadas Muy bueno ¿Y usted dónde anda hoy? Porque se le complicó todo Allanaron Sigue ahí escondido Por chapas No Que estuvieron en la casa de Martínez Sosa Estuvieron Su secretario Estuvieron llorando ¿Eh? Claro Sí ¿Encontraron algo? ¿Encontraron algo? Computadoras Libretas Claro, claro Pucha ¿Cómo pucha? Espero Hasta las manos Espero que no aparezca mi firma por ahí Espero que no aparezca mi firma Pero si ya firmó el decreto Ya apareció su firma Obvio Claro ¿Cómo no apareció? Es lo primero que apareció Claro Cristina no firmó nada Claro, claro Yo A ver Mi secretaria me hizo cometer un exceso que no debí No, bueno Cometer Siempre su secretaria Abusaron de mi confianza Abusaron de mi confianza Siempre dije que no podía usar la lapicera Claro, claro Saben que tengo la firma fácil Que tengo Yo cuando saco el capuchón, viste Tengo la tinta veloz Cuando saco el capuchón No, tremendo No puedo creer No puedo creer No puedo creer Perdón, pero tengo una teoría Tengo una teoría sobre el poeta impopular Contanos cuál es tu teoría Siempre tan informado Tengo una teoría sobre el poeta impopular Alberto Fernández Esta es mi información y probablemente mala Debo decir que Alberto Fernández puede transformarse En la María Julia de este gobierno Es un preso que le puede convenir No solamente a un gobierno que necesita imperiosamente mostrar resultados Sino que también para el peronismo Sería fundamental tenerlo como chivo expiatorio Alberto Fernández es alguien que les conviene preso a mucha gente A la doctora Al peronismo Lo que vos decís turco es que negocian un sopre para dejar contentos a los insistentes De alguna forma Que lo entrega Que la señora lo entrega Y a esta sociedad hipócrita que lo apoyó Y que lo aplaudió en los balcones de la cuarentena También para alabar sus culpas Les correspondería una especie de Bueno Dejamos a este muchacho Nunca lo votamos Lo tenemos como Bueno, una persona que nos traicionó Es como el chivo expiatorio Decís vos, turco Sí Sirve para alabar las culpas Tenerlo encanado Por una cuestión menor Ahora ¿Va en cana por los seguros o por ser mal presidente? Por un buen En este país si metemos en cana a los que fueron mal presidentes No queda nadie No queda nadie Por favor No queda ni usted Malos presidentes, malos funcionarios, no queda nadie A ver ¿Por qué me señalás a mí? No me tirés ese penal No me tirés ese penal Porque usted fue funcionario también, acuérdese Sí, pero acordate que yo comparado con lo que vinieron después Soy de Gol y Charci junto Mirá, se me ocurre una idea Se me ocurre una idea ¿Se acuerdan quién? En este país Todos tienen el derecho al fracaso Y a una segunda y tercera oportunidad El problema es quién lo paga ese derecho Como siempre, turco ¿Sabés quién garpa el derecho al fracaso? Y claro Ahora Bueno Hay que decir que Pero, a ver Yo lo que digo es Para los muchachos de ahora La gente que lo ve en vivo y en directo sabe Que tiene papá de que es humano el presidente Me contaron que hay una granjita de trolls La casa rosada Turco, vos decís que la papada lo humaniza Puede ser que en el salón de la mujer hay una granja de trolls ahí que está trabajando a destajo No vaya a ser que se remostelan y esos recursos vayan barran y a otro lado Pero mirá cómo está tirando barro el turco Cómo está, tremendo, tremendo Bueno Mirá Es mi información probablemente mala Claro, cómo está Vino, tiró, tiró un poquito de... y se fue Sí Terrible Terrible Espectacular, realmente Impresionante Bueno, y la otra cuestión ¿Se acuerdan ustedes quién había denunciado las mafias enquistadas en el poder? ¿Se acuerdan? Del... Sí, claro Del doctor Domingo Cavallo Sí, claro Con todo lo que se encontró, doctor Cavallo ¿Qué otra mafia que era? ¿Dónde más buscamos? Porque ya no sabemos Claro En ese momento había una mafia que estaba representada por Jebrán Pero ahora se han multiplicado Ahora, como dice Cunio, uno, el ministro de Justicia Donde uno levanta una baldosa y salen dos o tres micropymes de mafia Que se han enquistado en el poder Así que ahora es mucho más difícil Si me hubieran hecho caso a mí en el 2001 Pero como en ese momento el partido radical estaba del lado de Alfonsín Complotado con Dualde Para licuarle y especificarle las deudas a algunos empresarios Entonces había que voltear la convertibilidad en ese momento Y no había que hacer lo que teníamos que hacer Se hizo por las malas con el corralón Así que yo lo que le digo a los argentinos Ahora jódanse Se calentó Se calentó Fin No Ahora El ex ministro Y al pedo llorar Ya está Mirá El ex ministro debería recordarse Que entre sus listas Tuvo integrante Alberto Fernández ¿Te acordás, no? Cierto Alberto Fernández A Patricia Bullrich También Estuvieron todos También Hay que buscar una lista Una lista de Domingo Cavallo y empezar a sacar A tachar A jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Se acuerdan? Todos Estuvieron ahora todos Santilli estuvo Santilli Miren, mitad del pro Mitad del peronismo Estuvieron todos Claro, claro Mitad de todos Después me desconocen Bueno, está bien Claro, claro Escúcheme El que tiró una hipótesis desconcertante Sobre todo por los últimos cruces Fue Miguel Ángel Pichetto, Nelson Sí, señor Porque afirmó Que puede haber una base de coincidencia Entre Cristina Kirchner y Javier Milei ¿Cómo es esto? A mí me impactó ¿Cómo es esto, Pichetto? Pero absolutamente No hay ningún inconveniente que se junte Si el presidente dijo Después de lanzar una catarata de insultos en el Congreso Que el Pacto de Mayo se hace con gobernadores y con expresidentes Así que, ¿por qué no pueden confluir Mauricio Macri, la expresidenta Eduardo Dualde Adolfo Rodríguez Sá Qué foto esa Qué foto A ver, pongámoslo para que Porque después elogiamos la democracia uruguaya Donde siempre se junta Sanguinetti con Mujica Con la calle Padre Pero yo soy una deidad Vos no me podés mezclar A ver, espere, espere, doctora, espere No, se me ocurre que tendríamos que armar un formato Para que esto sea posible Como para que no se note que ella está cediendo, viste Que ella crea que en realidad es otra cosa El presidente es el showman ¿Quién sería Cristina si el presidente es el showman? Bueno, si quiere ocupar el rol de la showgirl No hay ningún problema Le ponemos las plumas, lo que sea Le hacemos el busto a la Casa Rosada Tenemos el busto de Carlos Saúl Menem Que todavía no lo inauguramos Podríamos inaugurar el busto de ella No hay ningún problema Los expresidentes merecen todo mi respeto y toda la impunidad La impunidad La impunidad, tu protección Dios mío ¿Se equivocó o lo dijo o se le escapó? Miguel Ángel Lo dije conscientemente y me hago cargo Ah, la pelota Necesitamos estar en paz con el pasado Para avanzar sobre el futuro Pero así van a seguir robando todos los que quieran Miguel Ángel Alguien tiene que ir en canas y afana Pongamos un borrón y cuenta nueva a partir de ahora en adelante Escúcheme No, no Si no, no avanzamos más ¿Para qué? Lo vamos a mandar a Marijuán otra vez A excavar el sur No encontró nada Ya está No, y después lo sobresello Por eso Bueno No, no No revolvamos No revolvamos el guiso No, pero escúcheme Miguel Ángel Si eso es así Si nunca nadie va en cana La mano en la lata se queda adentro y no sale más Claro, claro Bueno, mire Yo estoy dispuesto a ponerme teolates Sobre las manos que fueron introducidas en lata ¿Eh? Todos a veces tenemos un descuido Un desliz No, bueno Lo importante es que se fomente el capitalismo Que se fomente el capitalismo productivo Que dejemos atrás las ideas tontas Así locas de Grabois La cultura esa de De la culpa por tener de la iglesia Que avancemos Bueno, no sé si se enteró Que el ministro de justicia Dice que encontró un hombre viviendo en el ministerio Que hasta se cocinaba milanesas ¿Se enteró de esa? Sí Bueno Bueno, a ese hombre Que estaba cocinando milanesas Démosle un local Y que tenga su propio emprendimiento Claro, le puede poner No le cobremos impuestos por dos años Y que haga la mejor milanesa del mundo Y las exportamos Claro ¿Cuál es el problema? La napolitana de justicia La napolitana de justicia Claro Claro Aparte como también había una cueva Puede usar la inversión de la cueva A todos esos emprendedores que encontró A todos esos emprendedores que encontró Necesitamos darle un trabajo Que puedan hacer sus cuestiones En otro lugar Que no sea el ministerio de justicia Trasladarlos Claro, claro Que puedan seguir con su emprendimiento Mirá Creo que es un buen momento Para preguntarle Al pelado Trebuc ¿Qué más se va a encontrar En otros ministerios, pelado? Si ya encontramos la cueva Y el ocupa del ministerio de justicia ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, ya me están diciendo Cristina Que en otros ministerios Hay un montón de cosas Encontraron, por ejemplo En el Inadi Ahora están haciendo una limpieza En el Inadi Ahí Tenían un taller clandestino Donde fabricaban atrapasueños No No me diga Atrapasueños Atrapasueños clandestinos Sí, sí, sí Esto es una cosa increíble Qué barbaridad Y los vendían en la cueva Porque también había una cueva ahí Pelado No, lo vendían en Villa Gesell Después lo vendían en un local de Villa Gesell No diga Sí, sí, sí Tremenda revelación Qué sueños vendían Qué sueños vendían No, no sabés No, no son los sueños compartidos De Joclender esto No, no, no Los atrapasueños son los Son como una especie No sé si los viste Nelson Búscalo Un mandala colgante Un mercado libre Sí Son como unos mandalas así Colgantes que se usan Dicen Según lo que me dicen Es para que no tengas pesadilla a la noche Los pones ahí en la cama Y no tengas pesadilla ¿Vos nunca tuviste un atrapasueño Nelson? Nelson No, no, pero No suelo tener pesadillas Pero voy a tenerlo en cuenta Le tenemos que regalar una trapa Duerme como un tronco Nelson Me contaron que Nelson duerme como un tronco Sí Sí Duermo bien Duermo muy bien Incluso cuando Sí, duermo muy bien Cuando lo llevan en taxi al canal también Ahí, ¿sabés cómo se duerme? Sí, se torre Ah, sí, es una siestita fenomenal Tenés buena información Sí O sea que a Nelson hay que regalarle un rompesueño Claro, claro No un atrapasueño Un rompesueño Un despertador Un despertador hay que regalarle No Bueno ¿Vas a acordar ahora que es el aniversario de la muerte de Olmedo? Que hacía esto, Olmedo Él se dormía cinco minutitos antes de empezar la escena Él llegaba, se dormía diez, quince minutos Pum, lo despertaba, le decían cuál era la escena y él la hacía Así es Nelson igual Es verdad Increíble, increíble Me contaron que lo despierta Dominica ahora Antes de hacer el noticiero Domi Qué tarea difícil, ¿no? Porque imaginate que con la urgencia del noticiero Tiene que despertar Claro Y aparte el sobresalto puede ser El sobresalto Te manda un último momento Claro Si apenas lo toca Claro Espero que cuando vaya a ser mi columna No estés dormido, Nelson, ¿eh? No, nunca estoy dormido Así que siempre te... Además, hoy vuelve Hoy vuelve ¿Cómo estuvo ayer, Cristina, Carlos? ¿Cómo estuvo? Tremendo Tremendo Hoy volvemos a Telenoche, ¿eh? Así que los espero Ah El artículo de la Nación de hoy, Cristina Tremendo El profeta o el rey Y lo terminó comparando con Gorbachev Bíblico Tremendo Pasó de la Biblia a la perestroica Así, trac, de una Estamos viviendo la miletroica La miletroica Tremendo la miletroica Así es Sí, porque para perestroica estoy yo Sí Sí Bueno Es verdad Sería un gran nombre de programa, ¿eh? La perestroica, ¿no? Claro Sí, sí, sí Está bien La perestroica con Cristina Pérez Tremendo Sí Muy bueno Aparte, da que armás lombo, ¿no? Sí, claro Sí, sería espectacular Claro Mirá vos Y bueno, ¿quién te dice? Lo llevamos al teatro, Carlos Sí Totalmente Totalmente Bueno Bueno, el amigo Chepo desde Corrientes Acá nos manda uno para cerrar A ver A ver A ver A ver Sí Te rebajaba un año de cárcel ¿Qué? Pero qué desgraciado que es ese juez Ay, Tito Dale, junta tus cosas y vamos a casa En el camino te cuento No